Día de angustia, de reprensión y de blasfemias este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Pareciera que este versículo habla de la iglesia hoy. Día de angustia, Día de angustia, Día de angustia. No sé si usted no siente angustia por ahí porque usted no sale de Rafaela, por ahí usted no siente angustia porque no sale de Santa Fe, por ahí no siente angustia porque no sale de Argentina. Pero si usted tuviera la oportunidad de estar por el mundo, usted se daría cuenta que es día de angustia. Porque la iglesia no está viviendo lo que el Espíritu Santo quiere que viva. Pareciera que aún lo que está ocurriendo hoy en Israel a la iglesia no le importa. Aún más, es día de angustia porque aquí mismo en Argentina ya se levantó una doctrina, una enseñanza que niega a Israel como el pueblo de Dios. No sé si usted se enteró, pero anda por ahí. Una doctrina que dice que usted no tiene que orar por Israel porque Israel es una nación más. Orar por Israel es como orar por Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Estados Unidos. Cuando Israel es la nación, el pueblo de Dios. Una doctrina que dice que nosotros somos el pueblo que ellos nada. Un día de angustia porque están los otros que habiendo conocido la gracia, ahora se vuelven judíos. Al revés. Los ves con la estipada, celebrando la fiesta, descansando el sábado. Lo único que no hacen es la circuncisión, son vivos. Porque a esos que se quieren hacer los judíos hoy, yo les diría, bueno, querés ser judío, vení que te voy a circuncidar. Como circuncidó Moisés a sus hijos, como circuncidaban con una piedra afilada, sin anestesia. Alaba. Vas a ver que se le va la onda de ser judío. Es un día de angustia, ¿por qué? Porque la iglesia está desviándose, desenfocándose de lo que el Espíritu Santo estableció para la iglesia. Lo que Jesucristo estableció para la iglesia. Es un día de angustia porque usted no ve más a la iglesia en las calles. Voy a mandar frente a Carlitos. Hace un tiempo atrás, Carlos, estaba en mi casa, Anacondia, y estábamos almorzando. Y Carlitos me dice, yo le dije a los muchachos, y te voy a hablar, Carlitos. Dejaron las calles, dejaron las calles. Y ustedes dejaron las calles y se metió el diablo en las calles. Y es verdad. La iglesia dejó las calles y ahora hay delincuencia en las calles, ahora hay droga en las calles, ahora hay prostitucción en las calles. ¿Por qué? Porque ahora no hay más evangelismo en las calles. Le dije que iba a haber turbulencia. No sé si me van a invitar el año que viene, pero yo cumplo con el general de generales. Yo antes me acuerdo que en Argentina en verano, más que nunca, voy a salir y cada diez cuadras había una campaña. Una más grande que la otra. Uno con cajón de mazana, otro con una traela, otro con una plataforma mejor. Otra con tres lamparitas, otra con cien, otra con mil. Pero estaba la iglesia en la calle. Había campaña, había evangelismo. Endemoniados se sanaban, enfermos se sanaban. Los barrios eran sacudidos por el poder del Espíritu Santo. El avivamiento se movía en un barrio, en una ciudad. Y de repente la iglesia empezó con los métodos del hombre. Alaba y disimulado. No, no, no necesitamos más evangelistas. Ahora tenemos que hacer esta estrategia. Está bien, Dios te mandó eso, pero no hagas de eso una doctrina. Si Dios te mandó a hacer una estrategia, quedátela para vos. Dios te la dio a vos. No confundas la iglesia. Llegó un inventor de una estrategia en Sudamérica a decir que la iglesia no necesitaba más evangelistas. Entonces, ¿cómo se la va a arreglar con el Señor que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Porque lo que yo creo que lo que Dios constituyó es para siempre. O sea, es un día de angustia. ¿Por qué? Porque las almas se pierden y la iglesia perdió la pasión por las almas. No hay pasión por las almas. Todo está dentro de las cuatro paredes. Todo está dentro de las cuatro paredes. Pareciera que nos pastoreamos a nosotros mismos. Y nos metimos dentro de las cuatro paredes, pastor. Que nos hicimos tan cómodos que ahora tenemos cultos microondas. Una hora y media. Si no, la gente no viene. O sea, que amoldamos el evangelio a la gente en vez de la gente al evangelio. La gente ya sabe que empieza una hora, termina una hora. Y ya sabe a qué hora predica el pastor, a qué hora termina. Ya sabe todo. No hacemos más invitación. Porque dicen que es vergüenza para la gente hacerlos pasar al altar. Entonces, si hay alguno nuevo, repita conmigo esta oración. ¿Qué dice la Biblia? Que el que me reconoce delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de nuestro Padre. Yo cuando le contaba al pastor hoy, al apóstol, cuando Dios me llamó y me reconcilié con el Señor, después de tres y casi cuatro años en el mundo, el Espíritu Santo no me llevó a levantar las manos en el lugar donde yo estaba. La unción que había en el altar me atraía, me llamaba, me decía, vení, 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 vení. Despertemos, no modernicemos más la iglesia, por favor. Volvamos a la senda antigua. No todo lo de ayer fue malo. No todo lo de ayer fue religión. La religión fue el pelo, la pintura, el pantalón, esas estupideces. Pero llamar la gente a la estar, predicarles del pecado, predicarles del infierno, predicarles que Cristo viene, no es religión. ¡Gracias! 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 Y la gente, yo hace poco, no me acuerdo dónde estaba, me di un versículo que yo a los 10 años ya lo encontraba así. Así lo encontraba, así. Y lo buscaban, recibe de la nación. Y lo buscaban en otra parte. Y yo decía, pero ni saben dónde están los libros de la Biblia. Porque vos le decís Salmo y lo buscan en el Nuevo Testamento. Le decís San Juan y lo buscan en el Antiguo, al revés. O sea, yo tenía 10 años y ya sabía que, dónde estaban los, cuáles eran los profetas menores, los mayores. Yo tenía 10 años y ya sabía el Salmo 121, 91. Yo tenía 12 años y ya meditaba, prediqué mi primer mensaje. 14 años, ya dirigía culto y predicaba en las calles. Ya conocía la palabra. Me enseñaban la palabra, la palabra, la palabra. Nosotros queremos modernizar todo. Y los chicos van a la escuela americana a jugar. Y están en la escuela americana con el iPhone. ¡Despertemos! ¡Cristo viene! No se queje después que su hijo lo agarró la droga. No se queje que lo agarraron de soldadito para vender droga. No se queje después. Instruya al niño en su carrera que aún cuando fuere viejo no se apartará de él. ¡Día de angustia! ¡Día de angustia! Perdónenme, pastores, pero yo tengo que hablar lo que Dios me manda a hablar. Después de nueve años de no estar en Argentina, hijo. Llegué a Argentina y visité iglesia. Y de repente alguien viene y me dice, Pastor, apóstol Dios le bendiga, yo soy el asistente del pastor. Oh, bueno, Dios te bendiga. Le presento a mi pareja. ¿Y quién es tu pareja? Esta mujer es mi pareja. Yo, tu esposa. No, no, mi pareja. No estamos casados, es mi pareja. Entre mí, dije, si se levanta Carmen Caneto Aria, a este le parte un fierro en la cabeza. ¡Pareja! Yo, perdón, 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 hermano. No sé, yo era antiguo. Dije, pero no entiendo lo de pareja. Dije, como que, no, es mi pareja. Dijo, no están casados. Me dice, no. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque estamos en pareja. Dije, así está la iglesia. Ni fría, ni caliente. Están en pareja. Tocando lo sagrado. Tocando lo sagrado. Asistiendo al pastor en lo sagrado. Con manos de pecado. Y asistiendo al pastor en lo sagrado. En la santa cena. En lo sagrado. Y estando en pecado. Entonces vos preguntás. Dice, pero, escúchame. Pero, ¿cómo? ¿Por qué están en pareja? Pero, ¿por qué los permitís? Y, porque si no se van. Si no se duelen y se van a otra iglesia que lo reciban. Entonces yo lo recibo. Ay, qué bien. ¿No será que se te va un tiempo? Esa se me chispoteó. Porque en mi época veían almas. Hoy vendíamos. En mi época se veían almas. Hoy se ve un diezmo. ¿Me sacó un alma? No. Te sacó un diezmo. Por eso te duele. Porque si vos ves almas. Sabés que las almas son del Señor. Y si Él te las saca. Se las va a arreglar con el Señor. Pero el problema es que ves diezmo. Por eso te duele. Entonces. Esto. Por eso dice que es día de angustia. Porque la iglesia está viviendo la emoción. No la palabra. No la palabra. Si Pedro se levantara hoy. Y resucitara. Se vuelve a morir. Lo vuelve. Él mismo se mata. Ay, 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 ay. ¿Por qué? Porque la palabra arrepentidos y convertidos de vuestros malos caminos ya no está en los púlpitos. Ahora estás sos un campeón. Todo te va a ir bien. Viví la vida que quieras que ya sos salvo. Alaba. Yo me gusta cuando Dios me reprende. Porque siempre me reprende con amor. No hace falta ser legalista para corregir. No hace falta ser legalista. Y no hace falta inventar pecado. Te estoy hablando de lo que la palabra marca. No te estoy hablando de la tradición del hombre. Te estoy hablando de lo que Dios dice. Todo lo que produce fuerza, la iglesia lo tiene dormido. ¿Cuánto hace que no hace una vigilia en la iglesia? No, apóstoles. Eso de tiempo de antes se hacían vigilia. Por eso la iglesia vivía lo que vivía antes. Que crecían sin redes, sin televisión, sin radio. Mañana va a estar la esposa de Valentín, ¿no? Me dijiste, Torre. Mañana va a estar la esposa de Woodward, la esposa de Valentín. ¿Eh? Ok. Mañana cuando venga Woodward, algo así se pronuncia, que es la hija de Nisha Brankasberg, el que fuera pastor, misionero, sueco, pastor de mi mamá. Pregúntele cómo en el año 50, 1950, pudo construir semejante templo en flores de más de mil personas y lo llenó. Sin radio, sin televisión y sin redes. Y le va a decir, yo lo vi a mi papá. La rodilla. Ahora, ahora bien, Juan, ahora bien, Juan, ahora bien, Juan. ¿Sabés? El esposo de ella, el padre de este, ¿sabés cómo preparaba a los discípulos? Un discípulo, débelo, Juan. Gutiérrez, el profeta. Quichua. No sabía ni leer ni escribir. Pero agarraba la Biblia y la leía. Loco. Y Gutiérrez, un día me cuenta, me dice, que en Apoto Caneto, me llegó un día al bosque, en una casucha, una casucha, en medio de la nada. Y le puso 30 sillas. Me dijo, aquí, te dejo para que ores y para que le prediques. Y a los mero, dijo, ¿cómo? ¿A quién? Si están vacías. Para que le ores y para que le prediques. Pero si están vacías, porque si no aprendes a predicar donde está lo vacío, no vas a poder llegar a donde está lleno. Dios, la generación de hoy, brother, lo primero que te pregunta ¿cuánta gente hay? Y ya sé que me dejó ahí por tres, cuatro días, no sé cuántos días, mi hijo. Y ayunaba, no había nada para comer, solo agua. Oraba, Dios me daba el mensaje y les predicaba la silla. Pero cuando ese quicho, brother, hacía así con la mano en la piel y decía, proito, 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 prita, proito, y abría una lengua media rara. prepararte porque te desnudaba proféticamente. Te desnudaba. Ese no te decía el documento ni el nombre, ese te decía los pecados. Ese no te decía dónde vivía, él te decía dónde había sido a pecar. yo recuerdo que nací en una iglesia de vigilia. Había culto de oración los lunes y la gente recibía el Espíritu Santo en los cultos de los lunes. No te largaban hasta que no hablabas en lengua. Tenías toda clase de escupidas en la cara, blancas, amarillas, anaranjada, pero hablabas lengua. Nació los apóstoles. Te despeinaban, te escupían. Gloria, 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 gloria. Pero no te largaban. Si había, te veían algún crucifijo ahí, te paraban. Te decían, esto, abominación al ojo de Dios. ¿Querés recibir el Espíritu Santo, sí o no? Sí, van, arrancátelo y tiralo. Yo lo vi. La mujer se convenció de pecado, lo sacó, lo tiró y empezó a hablar en lengua. Hoy le vemos el crucifijo, le vemos la corona de espina, le vemos ay, no le digamos nada para que no se oye el Señor. yo me acuerdo que los domingos era domingo de ayuno. ¿Se acuerdan? a la mañana ayuno todo el día de ayuno oración y se cortaba el ayuno con la Santa Cena. Hoy la Santa Cena es vamos en piso, papi. Lo único que estaban equivocados con la Santa Cena que era un velorio. Lo único. El Señor murió y si es como iba a... Era lo único que estábamos bifiados. Lo único. Andábamos mal ahí. Era un cementerio eso. Ay, mi Señor. Un día el Señor me corrigió. Yo tenía que militar un día en la iglesia que era evangelista y suba arriba y el Señor me dijo 25 de mayo ¿qué significa para ustedes los argentinos? Un día o día de libertad, Señor. Cabito abierto. Chocolate. Fiesta. En mi época ahora no, ahora se degeneró todo, pero en mi época guardapolvito blanco calmidonado aquí abajo. El verso. Cabito abierto. Libertad. Un día de libertad. Es una fiesta, señores. Es una fiesta. Me dijo, entonces, ¿por qué el día de Santa Cena es un velorio para ustedes? ¿Qué conmemoran ustedes en la Santa Cena? Tu muerte y tu resurrección, Señor. Y entonces, ¿por qué lloran como si yo tuviera amor? ¿Por qué tanta solemnidad, silencio? Si es el día de su libertad, celébralo, festéjenlo, griten, salten al ave. ¿Y sabes qué? Le la jugué porque era una iglesia italiana donde yo era evangelista italiano, donde el pastor decía a la madre, Abuela Rosa, ¿qué vamos a cantar? Bendichones vine a buscar, y sin ella no miré. Bendichones vine a buscar, y sin ella no miré. Yo me acuerdo cuando en Estados Unidos ministré la primer Santa Cena, oh, los religiosos que tenían se me desmayaban, estaban locos, no entendían nada, pero cuando le dije, cuando usted parte el pan y lo coma, usted va a ser sano. Cuando usted coma el pan va a ser sano. Y los milagros empezaron a ocurrir. Y después le dije, cuando beba del vino va a quedar borracho del espíritu, va a celebrar y sabe, pero papi, cuando hicieron así, ¡prim, pum! Salmón, desparramos todo el mundo al piso, hablando lengua, riéndose, y los religiosos decían, ¡oh, ay! Todo lo que trajo poder, la iglesia lo durmió. La adoración, adoramos el culto nada más, pero ¿qué es tu casa? Hacemos conciertos. Ok, bárbaro, espectacular, pero ¿qué es tu casa? ¿Enseñaste a la gente que tiene que adorar en su casa, que tiene que adorar en el auto, que tiene que adorar en el bus, que tiene que adorar en el avión, que tiene que adorar todo el tiempo porque eso es lo que le genera poder? le enseñaste al drogadicto que cuando quiera venir la droga y quiera pegarse un jeringazo se ponga a adorar y la jeringa no va a entrar. ¿Le enseñaste al vicioso de cigarrillo que se ponga a adorar y el vicio se va a ir porque donde hay adoración los vicios no pueden estar? ¿Le enseñaste al que vive tormento que se ponga a adorar que cuando adora los cielos se abren y la gloria desciende? Yo sé, yo sé, yo sé vuelvo a repetir no todo lo de ayer fue malo pero hubo algunas cosas que no las teníamos un plan a ver voy a hacerlo así para no leer el mensaje vamos a apagarlo para no tenerla ahí ¿sí? firme que guapo que estás ahí firme y adelante pues desde la fe y las mujeres decían ay, mira que zapato que tiene sin temor que se corte el pelo mundanija del diablo que Jesús nos ve jefe soberano ay, ese se compró un traje nuevo ese pastor robó la ofrenda Cristo al frente va eso era la adoración eso era la adoración este mundo este mundo no es mi hogar hermoso himno sí pero era una era como una misa ¿no? un lector que así como sentíamos eso era adorar eso era adorar y después lo otro equivocado lo otro equivocado que era la oración era pelearte con el diablo toda la culpa la tenía el diablo toda la culpa tu suegra vino a casa la culpa la tenía el diablo en eso ay, espera que la mande el diablo este perro todo diablo pa' aquí diablo pa' allá que diablo te pate y que diablo te escupo y que diablo esto y que diablo el otro yo nací ahí papi yo nací ahí yo no sé si en YouTube quiero que lo conté quiero que lo conté aquel que anda por ahí que ve YouTube le va a decir si lo conté o no lo conté se nota que mira YouTube un día estoy en el edificio donde yo vivía en floresta en el apartamento varios edificios y estaba ahí preparándome para un culto y estaba brava ayer diablo te ato te reprendo y diablo de aquí diablo de allá y diablo que carácter y diablo que diablo que diablo pa' allá una hora y pico hay una hora hora y pico y una atmósfera se hizo horrible y digo señor este edificio está lleno de brujos de espiritistas de demonios que atmósfera horrible que es y seguía pa' te ato te reprendo esperitismo esto lo otro y a ti y cada vez la atmósfera se hacía más fuerte y yo no le digo señor que fuerte está lleno de demonios y el espíritu santo como va a ser suave en lo gris dice no hay ningún diablo aquí dije pero señor espíritu santo que siento una atmósfera horrible está pesado dijo no hay ningún diablo aquí lo que pasa que hace una hora y media que estás peñándote con un diablo que acá no está y hace una hora y media que yo estoy esperando que me adores porque con el diablo lo pelee yo y lo vencí yo ahora quiero que me adores mire hija es que como que como un lago no sé adorarte dijo cántame pero señor si mi cuñado dice que ni en el baño puedo cantar se apaga la ducha cuando me dijo cántame ¿sabes? me dijo cántame hermoso hermoso a mi me gusta como me la cantas dije pero señor cántamela es que me da vergüenza no sé cantar cántamela yo no miro como canta miro que salga de tu corazón y agarré y empecé viste hermoso hermoso eres tú rosa de sarón lirio de las valias todo todo codiciable hermoso hermoso eres tú dijo cántamela de nuevo hermoso hermoso eres tú rosa de sarón lirio de las valias todo todo codiciable hermoso 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 eres tú seguí cantándolo mi rostro se llenó de lágrimas y literalmente yo sentí al señor parado en la esquina de mi habitación recuerdo que me tiré de rodillas empecé a besar sus pies y tenía miedo de abrir los ojos porque él estaba libre ese día cambió mi vida para siempre ese día me dejé de pelear con el diablo y sé que hay días que hay que reprenderlo pero no hay que vivir reprendiéndolo porque cuando tú vives una vida de adoración tú estás en un almofo los cielos abiertos y ángeles que suben y ángeles que bajan 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 Si no lo viviste todavía Yo te invito a vivir No adores solo en la iglesia No esperes venir a la iglesia a adorar Escoge un lugar de tu casa Donde lo consagres al Señor Un sillón Un así Un rincón Un lugar de tu cama Donde digas Señor Espíritu Santo Yo te consagro este lugar para ti Cada vez que yo venga aquí Vengo a adorarte Pero no solo aquí te voy a adorar Te voy a adorar en el auto Te voy a adorar en el avión Te voy a adorar Voy a vivir un estilo de vida Y a ver así Vecíritu Santo No ? Vecíritu Santo Si ? Vecíritu Santo ¿Tú tienes algo que ver con ella? ¿Vos sos la que le querís amabel? Porque cuando miré para allá, vi adoración. Cuando miré para allá, vi adoración. Tengo un sillón. En ese sillón ganaste tus batallas. Pero no pidiendo, adorando. Pero así te dice el Señor. Ahora, desato en ti, en este tiempo. Después de tanto tiempo que me adoraste, que peleaste, que pasaste muchas cosas. Ahora, ahora es que desato lo poderoso, lo sobrenatural en tu ministerio. Ahora, tú vuelves de esta convención diferente. Vuelves con un manto de liberación. Maicá, los demonios no van a aguantar cuando tú adores y prediques. Maicá, los demonios no van a aguantar cuando tú adores y prediques. ¿Tú eres? Ven acá. Es algo sobrenatural lo que hay en ti. Déjalo fluir y nunca dejes de adorar. ¿Tú eres el esposo? Ven. ¡Gracias! 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 ¡No lo levanten! Cuando sea el momento, él solo se va a levantar. Déjelo que la unción lo está ministrando. Yo hace poco prevé que algo Y lo puse a YouTube Y más de uno no lo agarró Más de uno dijo Está hablando en contra de la oración Y no entendieron ni papas de lo que yo estaba hablando La oración está relacionada Con tu relación de hijo, padre, padre, hijo La oración es para relacionarte con tu padre Con el hijo y con el espíritu Tú oras y hablas, pides, peleas, reclamas Relación, padre, hijo, eso es la oración Pero la adoración te mata Y la adoración morís Y porque morís, la adoración te unge La oración te une al padre Pero la adoración te unge No puede haber unción si no hay adoración Porque Dios vino a buscar adoradores, no oradores Dice, estoy buscando gente que me ore Dice, estoy buscando adoradores que me adoren En espíritu y en verdad No, no, no Si lo va a aplaudir, apláudalo fuerte Hoy, cuando tú adores Te metes en el corazón de Dios Cuando tú adoras, te vacía de ti Y te llena de él La adoración es la que te da la fuerza Cuánto me vieron a mí en enlace Cuando yo era un palo caminando ¿Me vieron? ¿Se acuerdan? Cuando esto no había Era un palo caminando ¿Se acuerdan? ¿Sabes qué me sostenía mi torre? La adoración La adoración, negro, la adoración Cuando mi cuerpo ya no tenía fuerzas Yo me cerraba a adorar Porque la adoración te hace pasar los procesos Porque los procesos no los vas a pasar llorando Y lamentándote, quejándote Vivir dentro del proceso Pero no sale nunca Pero cuando Dios te mete en el proceso Para romperte Porque algo quiere hacer contigo Tú vas a salir de allí adorando La adoración te va a dar fortaleza Se te pegó, hijo Se te pegó Se te pegó Si esta es una electricidad Que te sube y te baja Es tu día, hijo Es tu día Recibí Es tu día Aquello que pasamos Por procesos Sabemos lo que es adorar En el proceso Porque adorar cuando todo está bien Decirte Amos Espíritu Santo ¿Ves? Ay, Dios ¿Sí? Pero vos cuando vivís Peleando con la misma muerte Y en medio de ese desierto Que la llama está ardiendo Que sentís Que te consumís Lo primero que haces Es acudir al Espíritu Santo Y lo primero Que el Espíritu Santo Te va a decir Es Adora No te va a decir Ora No te va a decir Line No Mira No te va a decir Otra cosa Que adora 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 ¿Por qué? Porque la adoración Cuando tú estás En el desierto La adoración Es el refrigerio En la lluvia fresca Porque en el proceso En el desierto Vos vas a conocer Al Espíritu Santo Cara a cara Pero lo vas a conocer A través de la adoración Y la adoración Es lo que te va a dar Fuerza para seguir ¿Qué comiste hoy, negro? No ¿Y ayer qué comiste? ¿Qué comiste? Milanesa con puré Se fue a la carne Qué rico ¿No le pusiste algún huevo arriba? De la milanesa No Y bonero ¿Qué comiste? Pizza Pizza No hay como la de Argentina Si hay algún italiano aquí Algún napolitano Se va a rayar Acá me llegaron Las pizzas napolitanas Las mejores del mundo No hay como la de Argentina Que tenía mozarela solo Algún morrón Algún aceitunita Y la mozarela Las salas de lenguas ¿Y vos con qué te castigás? Empanada Empanada Carne Las asad de uva Las dulces Sí Mi vieja la hacía así ¿Y vos? ¿Y vos? Te castigás Hoy Hoy Aquí Puré con milanesa ¿Hubo puré con milanesa hoy? Se castigaron lindo ¿Vale? Yo hace 27 años Que no pongo milanesa Con milanesa Con polé Y hace 27 años Que no muero De que trago una pizza Pero así todo me asusto ¿Sabes lo que me dijo un médico? Me dijo Su fe lo mantiene Porque otro tipo Con sus problemas Lo tendría Y ha cerrado una casa Con una depresión total Pastillado hasta la manija Con intentos de suicidio Y usted me dice Que viaja por el mundo En Japón En Europa Así como me dice Que vive Y así Usted le sostiene Su fe Lo que no sabe Que lo que me sostiene No solo es mi fe Sino mi vida De adoración Porque me sostiene Adorar al Espíritu Santo Para mí no hay nada más hermoso Que adorar al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque fue el que me enviaron A consolarme A fortalecerme Si yo no adoro Al Espíritu Santo Estoy faltando El respeto a Dios Porque es una forma De ignorarlo De decirle Que no lo necesito Cuando 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 el mismo Jesucristo dijo Es necesario Que yo me vaya Para que Él venga Adorarlo Por eso el diablo Borró Por eso el diablo que se congrega pero no nació de nuevo porque la iglesia no lo parió todavía porque no tiene fuerza ay Dios no me digas esto no lo quiero decir porque está gobernada por el hombre no por el Espíritu Santo porque todavía hay iglesias que las juntas gobiernan a los pastores me de los pastores gobernar las juntas de cuatro o cinco carnales le dicen al pastor lo que tiene que hacer me de el pastor decirle a los carnales lo que tiene que hacer porque la iglesia se hizo política anda detrás de los políticos por una chapa un ladrillo me de decir al político arrepentito y creer en el evangelio perdoname después retame después pegame después hace lo que quiera pero hoy la iglesia está loca con el peluquín ay no voy a votar porque es cristiano pero si es judío que es judío pero si no hay la biblia que biblia si habla con el perro muerto para que le diga lo que tiene que hacer si no es mal si no es mal es medio del esperitín hey iglesia despertá no te comas el gato poliebre ahora porque porque nombra el libro de esa humanidad los cristianos dicen ay gloria a Dios a ese evangelio eso me da a entender que nos saltaron el vehículo lo puedo importar que la iglesia los que están a punto de nacer no tiene fuerza la iglesia es tan enémica se cree cualquier cosa papi cualquier cosa con tal de estar bien económicamente hasta el diablo que lo bendiga se olviden que tu socorro no viene del hombre viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra se olvida que el salmo 34 17 dice en tiempo de agusta y de hambre mi pueblo será saciado y no será avergonzado que el salmo que el salmo debe de estar adorado que Dios te va a mandar los cuerpos la adoración genera poder ¿tienes cinco minutos más? algunos ya tienen cara de choripán eso te lo digo a los dos tienen cara de revelación yo lo digo a ustedes pero no se lo digan a nadie lo otro que tiene poder y el diablo odia es la ofrenda el diablo odio levantó un paralelo de mentira como una verdad de Dios y la iglesia dejó de practicar la ofrenda y lo digo creen más en el peluquín que la ofrenda y lo digo ¿sabe a mí que me sacó de la pobreza? adorar y amar y ofrendar a mí no se me sacó Estados Unidos adorar y amar y ofrendar y Dios me muestra que la ofrenda genera poder ¿cuánto van a estar mañana? ¿quieres que le enseñe mañana eso? ¿de verdad? mañana le voy a enseñar que con dos ofrendas Dios venció al diablo lo voy a mostrar bíblicamente aquí está mi coordinador en Argentina en Sudamérica el pastor Federico está mi pastor en La Paz Bolivia y por ahí anda Leito que fue mi mujer ayer en Estados Unidos y está aquí que son testigos apóstol las reuniones más poderosas que yo viví en el ministerio fue cuando la gloria de Dios cayó en medio de la sierra ¿sabes? cuando no empecé a vivir un día en mi iglesia de Queens, New York cuando levanto la ofrenda y me traen las dos canastas con la ofrenda y yo levanto mi mano así a rolar por la ofrenda y lo sugiero los diáconos volaron por el aire y los otros que lo quisieron agarrar volaron por el aire y la gente empezó a caer por todo el lado el teatro Dios empezó al milagro sanidad y yo me me desconocó al Espíritu Santo y en una pastor veo a una mujer en el pasillo de la izquierda llorando pero como si se le hubiera muerto un hijo me tocó me conmurrió y fui y dije mujer ¿qué necesitas? te veo ¿qué? ¿por qué querés que ore? si es la primera vez que ven yo quiero a este Jesús y ustedes están adorando yo quiero aceptarlo yo no había predicado yo no estaba haciendo la invitación la madre acababa de orar por la ofrenda y había explotado todo y ese día sin predicar sin hacer la invitación 15 se convirtieron en la ofrenda 15 15 y después más de un estúpido hermanito bendecido en las redes de ella hay prosperidad prosperidad tacaño tacaño porque solo los tacaños no quieren la prosperidad de Dios porque la ofrenda te hace morir porque todo lo que te hace morir genera poder le estoy metiendo la cuchilla al pago porque la adoración te hace morir pero la ofrenda te hace morir porque cuando tú ofrendas y das a Dios lo que Él te pide y aún lo que no te pide estás muriendo al amor al dinero y dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males quiere decir que si tú amas al dinero hay un montón de males en tu vida alabe y disimula entonces el diablo hizo de la ofrenda el momento de la mitad del mundo tú sabes que el momento de la ofrenda es cuando viene predicado el mundo cuando la ofrenda es el momento del sacrificio donde se genera poder cuando la iglesia deja de ofrendar por costumbre y empieza a ofrendar por revelación y por adoración genera poder te das cuenta que recién estaban que gritaban saltaban y ahora está con ofrenda y más de uno está mudo pero igual yo la predico igual quédense tranquilos aunque no digan ya 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 yo la predico igual porque yo la vivo si no la viviera no hablo la vivo por eso genera poder porque no solo hablo porque no solo hablo en serio sino la vivo porque un día mi papá me dijo te bendeciré para que sea de bendición no la hablo no la hablo tener una hablo para bendecir lo que está por suceder en tu vida y en tu ministerio este evento te está abriendo te está abriendo los ojos como un montón de cosas no vas a sufrir más estrés por finanzas vas a tener para dar vas a tener para dar para tratar a la mujer en el pecado pero parate parate que hay algo más parate me estoy pastoreando hijo de boca hijo tuyo va a suceder algo en tu vida que ni vos mismo te vas a conocer está tu iglesia aquí o parte de tu iglesia vino algún miembro vino de tu iglesia que eres dárense escúchame mírenme mírenlo bien mírenlo porque no lo van a conocer anhelabas el encuentro con él noción es tan tío este mancho es más bueno que el hacía atado ustedes tienen un pastor con un corazón más grande que este tema este 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 es imposible que te traicionen este no tiene maldad para nada este es de los leales de los leales es un privilegio para mí abrazarte un sinnúr que te trae y 9 6 10 20 20 25 23 22 21 22 22 23 24 22 28 Vas a ver cómo van a ser avergonzados los que se levantaron contra ti. Van a ser humillados y embudecidos. Voy acá, voy acá, voy acá. Te adoro mi alma, Espíritu Santo, te adoro. Te adoro mi alma, Espíritu Santo. Te adoro mi alma, Espíritu Santo, te adoro. Te adoro mi alma, Espíritu Santo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!